Bienvenidos a una nueva entrega de Rico y Saludable, este espacio que ya está instalado en las noticias de cada día. Tenemos que decir que hoy vamos a incursionar en la carne. ¿Cómo te va Martín? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, todo bien, excelente, como siempre. Bueno, contanos un poco de qué se trata este plato. Ya hemos probado con pescado, hemos probado con pollo, con verduras y ahora la carne. Ahora nos vamos a la carne también para agregar un poquito de proteínas de calidad. Vamos a hacer un bife que es tipo envuelto, tipo un niño envuelto, pero como siempre vamos a usar vegetales. Todos los vegetales de temporada grillados que los vamos a incorporar, los vamos a soldar adentro con un poco de queso parmesano, con un poco de huevo y se hace a la plancha. Un plato muy rico. Bueno, parece ser un plato sugestivo a la hora de lo que uno puede imaginar. Vamos a trabajar en la cocina y vamos a ver qué queda. Muy bien, empezamos con el proceso que tiene que ver con los ingredientes que lleva este bife de nalga. Sí, este bife de nalga relleno o envuelto, como lo quieran llamar, simplemente es una carne finita y lo que hay que hacer es sumarle todos los vegetales que tengan, todo lo que le quieran agregar. Lo pueden hacer con lo que se les ocurra porque siempre queda bien. Nosotros en este caso vamos a usar calabaza, tomates cherry, morrón, vamos a usar cebolla, huevo duro, le podemos agregar panceta, le pueden agregar daditos de jamón, le podés agregar muzarella, le podés agregar queso parmesano, tiene muchísimas variantes y siempre queda bueno. Bueno, algo para ir teniendo en cuenta son los procesos de cocción, analizando las texturas y el tipo de producto que usamos. Es lo que siempre hacemos nosotros, nosotros arrancamos por lo que tiene mayor consistencia, que es más durito, más firme, en este caso vamos a empezar con la calabaza, vamos a seguir con el morrón, después vamos a ir incorporando la cebolla, por último le grillamos un poquito los tomatitos cherry, tomatitos cherry tienen punto de cocción muy cortito, simplemente pegar una bronceada porque si no el tomate se empieza a poner ácido. Y después ya viene el armado, una vez que está eso cocinado se viene el armado. ¿Y se usa la cáscara? Nosotros siempre usamos todo. ¿La cebolla y el morrón como siempre en julianas? Siempre en julianas, algo grueso, la idea de acá es hacer un relleno, que tenga toda una pre-cocción, tampoco hay que pasarse en la cocción, porque después de esta primera etapa lo que hacemos es rellenamos y ya el bife vuelve a la plancha. Bien, ahora vamos a pasar a preparar el plato principal, es decir, la milanesa de nalga hecha bife, en este caso, que puede tener algún tipo de preparación especial. Sí, si vos la querés la podés dejar macerando, ajo, perejil. Nosotros lo que hacemos en este caso es hacerla previamente, lo único que hacemos es ponerle un poquito de sal y ya le agregamos todos los condimentos en la cocción, porque tantas verduritas largan sus jugos y condimentan la carne. La única complejidad que tiene esto a la hora de cocinar es que la parte más ancha te va a quedar con doble capa de carne. Entonces, nosotros lo que hacemos es sellar desde abajo, sellamos desde arriba y después volvemos a dar vuelta una última vez y lo dejamos unos minutitos más para que empareje la cocción. Aproximadamente, ¿cuál es el tiempo de cocción para el plato final? Si está bien caliente la plancha, no te debe demorar más de 8 o 10 minutos. ¡Suscríbete al canal! Hemos disfrutado de la elaboración de otro plato, merced al trabajo de Guada y de Martín de N.N.Restó, con la carne. La verdad que a priori uno lo observa es para comerlo con la vista directamente. ¿No es así, Martín? Sí, sí, es un plato que queda muy lindo, muy estético y como vieron, muy sencillo de asar. Solo necesitas 15, 20 minutitos y lo tenés listo. Bueno, para disfrutar en familia, para compartirlo, no se pierdan a partir de la próxima semana otra entrega de Rico y Saludable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!